Los que te prestan plata le han dicho, che, por si acaso vos no debes 13 mil millones le han dicho, debes más. Cerremos la Argentina y el resto de los países. Ahora, si es tan buena esa idea, cerremos en la provincia de Buenos Aires. Si es tan buena, cerremos en Capital. Si es tan buena, cerremos en Palermo. ¿Sabés qué? El día que seguís con esa idea, nos cerramos todos nosotros y vamos a tener que hacer nuestros propios zapatos, nuestros propios pantalones, nuestro propio traje, nuestra propia comida. ¿Sabés qué? Vamos a tener una vida miserable. Jaime Dunn presenta una serie de soluciones necesarias para cambiar el futuro del país, para entrar en el camino de la prosperidad. Vea. Nueve de la mañana con nueve minutos. A esta hora del día está invitado desde la ciudad de La Paz, Jaime Dunn, especialista financista, que nos va a comentar un poquito sobre la actualidad económica del país. Vamos a hablar de la deuda externa. Jaime, bienvenido. Buen día. Buenos días. Buenos días, Douglas. Muchas gracias por la invitación. José Antonio, también. Muy buenos días. Gracias. Gracias. Saludamos a tu persona desde la capital también. José Antonio, por favor. Jaime, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias. Gracias. Como siempre, lo decía en la antesala. Bueno, Jaime Dunn es un especialista financiero, analista financiero a quien, bueno, pues todos están recurriendo, ¿no? Carlos, por aquí, por allá, etcétera, etcétera. Estás viajando con mucha frecuencia y, bueno, pues nos has hecho un espacio en tu tiempo, querido Jaime, y te agradecemos mucho para hablar ahora de la gran deuda que tenemos como bolivianos. No solamente interna, sino externa. Muy bien, gracias, gracias. Te agradezco mucho, José Antonio. Un gusto, pues, estar aquí, como de las decías. A ver, Andrónico Rodríguez ha mencionado una cifra sobre la deuda externa. Inmediatamente han salido voces disonantes desacreditando lo que había dicho Andrónico. Y entonces nos queda la duda. ¿Quién dice la verdad? ¿Quién miente? Y, obvio, hemos tratado de recurrir a quien sabe de todo esto. Jaime Dunn, ¿qué tú sabes? Mira, Douglas, primero tengo que decir que por primera vez en algo concuerdo con algún masista, en este caso Andrónico. Andrónico ha dicho la verdad y ha dicho algo que obviamente ahora siente la libertad de poder decir cuando internamente era un secreto a voces, pero nadie lo decía. Es más, cuando Andrónico dice que la deuda total del país es cercana a los 30 mil millones de dólares y habla de un porcentaje alrededor del 80% del PIB, inmediatamente el otro ala masista, arcista, sale a desmentir eso. Y es una mentira tan burda que lo que hacen es confundir a la gente y mezclar cosas. ¿Ok? Eso creo que es bien importante. Y para hacer este análisis creo que es fundamental que entendamos los bolivianos lo siguiente. Un país tiene deuda, claro que sí. ¿Y para qué? ¿Para qué se endeudan? Para cubrir justamente el exceso de gasto que tiene. El déficit fiscal todos los años tiene que ser cubierto de alguna manera. Los huecos no se quedan abiertos. Hay que pagarlos, señores. Entonces, como no había ingresos del gas, el gobierno va a endeudarse para mantener su gasto. ¿Ok? Primer tema. Segundo, la deuda que se llama pública se divide en dos. Lo que se llama deuda externa, que es lo que le debemos a otros países, organismos multilaterales, etcétera, etcétera. Y la deuda interna es lo que le debemos a entidades dentro del país. ¿De quién se prestaría el gobierno dentro del país? Se presta de manera muy cuestionable dentro del marco de la constitucionalidad y las leyes de Bolivia del Banco Central. Banco Central no debe prestarle nunca al gobierno. Pero como no es una entidad independiente en Bolivia, pues le presta. Es más, simplemente le entrega lo que el gobierno quiere porque se ha vuelto la billetera del gobierno. Entonces, le debe al Banco Central y le debe a la gestora, que es el segundo gran financiador. Le debe a la gestora como 7 mil millones de dólares el gobierno. Muy bien. Y de los 240 millones de dólares que la gestora colecta todos los días, o perdón, todos los meses, una gran parte de eso, cerca de unos 170 millones en promedio, se va todos los meses al gobierno. O sea, la platita de los jubilados se invierte en gran parte con el gobierno. Ahora, también se presta plata el Banco Central. ¿De quién? ¿O el gobierno de quién se presta plata? De los bancos. Le emite letras, bonos del Banco Central, letras del Banco Central y los bancos compran. Entonces, hay una componente de deuda que es externa y un componente de deuda que es interna. Adicionalmente, el Banco Central resulta que no solo le presta al gobierno, le presta a las empresas estatales. Entonces, ahí hay una deuda inmensa. Solo un fondo que se llama el Finpro, que está en el Banco Central, a veces hemos usado más de mil millones de dólares a las empresas estatales. Entonces, cuando vemos ese componente, que es por supuesto muy importante, ahí te das cuenta que, por ejemplo, voy a redondear cifras, estimado Douglas, pero por ejemplo, en el Finpro, recuerdo que había más de 3.600 millones de bolivianos prestada a una empresa que se llama Ecebol. No sé si alguien ha escuchado de esa empresa. Empresa de cemento boliviano, ¿no? Exacto. A Ecebol. A Kipus, como 250, 260 millones de bolivianos. A ver, a una que recuerdo. Bueno, a BOA, igual, cerca de 80, 90 millones de bolivianos. A YPFB, más de 10 mil millones de bolivianos. Eso ya salió directo del Banco Central. A la empresa de litio, más de 5 mil millones de bolivianos. A Ende, casi 20 mil millones de bolivianos. Entonces, cuando tú sumas, entonces, la deuda externa, más la deuda interna, que es todas estas deudas que te acabo de mencionar, sumas las dos, y evidentemente estás hablando de una deuda inmensa, superior a los 30 mil millones de dólares, supera, obviamente, o está muy cercana al 80% del PIB. Entonces, Andrónico Gutiérrez, lo que ha hecho es referencia a lo que yo acabo de decir. Ha sumado todas las deudas externas e internas. Ahora, el gobierno sale, y esto es clave que entendamos. A ver. Sale a desmentir y dice, no, Andrónico se equivoca. En vez, el gobierno dice, no debe más de 30 mil millones de dólares el gobierno. El gobierno solo debe 13 mil millones. Ah, entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Andrónico ha sumado mal? Que no sorprendería que un masista no sepa sumar, pero... Ahí se hace una diferencia muy grande. Entonces, cuando yo veo esa reacción del gobierno, 13 mil millones... Bueno, resulta que 13 mil millones es básicamente la deuda externa, nada más. O sea, el gobierno solo nos muestra una parte de la deuda. Y es lo que quiere que veamos. Claro, y quiere que veamos la más baja, que es la externa. Entonces, dice, no, pero solo debemos 13 mil millones. Eso es apenas 27% del Producto Interno Bruto. Está mal Andrónico. Y aquí viene un tema muy de fondo. Te decía, la deuda externa más la interna tienes que sumar. El gobierno no considera como deuda. Eso es lo que nos está diciendo. Y no lo ha dicho ahora, lo ha dicho durante varias ocasiones en los últimos 3 o 4 años el gobierno. No considera deuda la deuda interna. Solo cree que es deuda a la externa. ¿Qué mensaje te manda eso? ¿Que no van a querer pagar algún día y por eso no la reconocen? ¿Por qué no es deuda interna los 10 mil millones de bolivianos que le debe yacimientos? O los más de 5 mil millones de bolivianos que le debe la empresa de litio al Banco Central. Eso no es deuda. Por supuesto que es, se llama deuda interna. Entonces el gobierno camufla los números y solo muestra la deuda externa. Pero eso no es todo lo que debe Bolivia. Y con esto termino, querido, esta parte, querido Douglas, para ponerlo en facilito. Una familia resulta que ya no tiene los ingresos de antes y tiene gastos. ¿Qué hace la familia? Se presta plata. Claro. Y de todos. Del banco, de los amigos y de los familiares. Exacto. Y ahí viene la cosa. ¿Cuál sería? Yo solamente debo al banco 900 mil bolivianos. Pero a mi familia, primos, hermanos, cuñados, cuñadas, les debo, no sé, pues unos 300 mil bolivianos también. Es no reconocer esas deudas porque supuestamente son familia. Claro. Deudas. Y eso es lo que dice el gobierno. El gobierno dice, en tu ejemplo, la deuda del banco y de los amigos va a ser deuda externa. De acuerdo. Pero lo que te has prestado de la familia no cuenta. ¿Por qué esa es deuda interna? ¿Cómo que no cuenta? ¿Cuál es la deuda total de la familia? Va a ser lo que se debe internamente en la familia y lo que se debe también externamente. Ya. Si yo te pregunto cuál es la deuda externa, claro, solamente tienes que mostrar eso. Pero la pregunta es cuál es la deuda de Bolivia, no solo la deuda externa. Entonces, es más, yo algún momento con alguna autoridad del Estado boliviano, hace unos años atrás, tuve una discusión sobre esto, y él me respondió diciendo que la deuda interna es como la, justamente dijo eso, es la deuda como dentro de la familia, no cuenta. ¿Cómo que no cuenta? Si es igual a que pagar. Eso hay que pagar. Es igual que digamos que las pérdidas de las empresas públicas no cuentan porque son pérdidas internas. Bueno, fíjate el déficit fiscal. Yo estimo que un 25 o 30 por ciento de ese déficit fiscal es pura empresa pública que pierde plata. ¿No? Entonces, ¿cómo contabilizo yo la pérdida de las empresas públicas dentro del déficit fiscal, pero su deuda no la contabilizo en la deuda? Y eso está tan mal, lo que está haciendo el gobierno está tan mal, y es tan básico ese error, que los primeros que le han llamado la atención, entre comillas, al gobierno, sí, los organismos internacionales. Los que te prestan plata, le han dicho, che, por si acaso, vos no debes 13 mil millones, le han dicho al gobierno. Debes más. Y el gobierno ha dicho, no, es que estás sumando mal. Y los organismos internacionales dicen, no, tú eres el que sumas mal. Y cuando tú ves los informes oficiales de deuda pública, y te estoy hablando de entidades multilaterales, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no es cierto? De grandes instituciones que dan préstamos, controlan, vigilan, evalúan la deuda de todos los países del mundo cada minuto. Ahí tú ves sus informes y te dicen que la deuda de Bolivia no es 13 mil millones. Es 13 mil millones, lo que le debes, como tú dices, la familia le debe al banco y a su tarjeta de crédito. Y a su amigo. Pero la deuda interna hay que pagar. Y ¿sabes qué es lo peor de todo? Que el gobierno lo que ha hecho con esto es, como la deuda externa quiere mantener baja porque es la única que muestra, y además también por el hecho de que al gobierno ya no le prestan plata como antes, y si le prestan algo la asamblea no permite el desembolso, ¿no es cierto? Resulta que en los últimos años, especialmente alrededor del 2011 exactamente, el gobierno ha empezado a prestarse más internamente que externamente, a un ritmo muchísimo más rápido. Empieza el 2011 un poquito, 2012, y ¿dónde se acelera? A partir del 2016. Bolivia tenía una deuda interna más o menos de 4 mil 500 millones de dólares de deuda interna ya por el año 2016-17. Y ya el 2019 ya era 10 mil millones, en dos años. Obviamente la pandemia hay que reconocer, significa préstamos fuertes internos que se tienen que hacer, pero el tema es que no para ahí, continúa. Es como si estuviéramos en pandemia el 2020, 21, 22, 23 y 24. Entonces esa deuda interna se ha desproporcionado respecto al valor de la deuda total. Entonces toda la deuda de Bolivia hoy en día es mayormente deuda interna, deuda interna. Entonces evidentemente la deuda externa son 13 mil millones, 13 mil millones. Pero conta pues los, también los 16, 17 mil millones adicionales que tienes en deuda interna. No los ocultes hermano, eso que hay que decirle al gobierno, siete, siete sincero, eso hay que pagar. Eso hay que pagar en algún momento. Entonces el problema ahora es el servicio de la deuda. Porque el servicio de la deuda, es decir, el pago de capital e intereses, cada vez es más oneroso. Es más, un truquito ya usó el gobierno el 2021. El 2021 teníamos que pagar, entre deuda interna y externa, más de 3 mil 700 millones de dólares el 2021. Era imposible pagar eso. Y para no entrar en incumplimiento, el gobierno del 2021, incumpliendo todas las leyes de Bolivia, agarró un crédito de liquidez interno del Banco Central, que era de más de 2 mil 100 millones de dólares, por el COVID, que se tenía que pagar en un año, era un crédito de emergencia, el Banco Central. Ese lo ha pateado a 30 años. O sea, de un plumazo ha hecho desaparecer esa deuda para que aparezca más allá del año 2050. Entonces, el gobierno ha estado, la deuda interna, pateándola para mucho más adelante. Ahora, el tema es que aún habiendo reprogramado y reacomodado la deuda interna y externa, recuerda que los bonos soberanos también, había vencimientos fuertísimos el año 2022-23, y los ha pateado para el 28, 29 y 30. O sea, el gobierno reacomoda la deuda, porque sabe que el pago de capital e intereses es muy grande. Pero aún así, entre 1.400 y 1.700 millones de dólares, tenemos que pagar todos los años en servicio de capital e interés. Fíjate, toda la subvención de hidrocarburos es 1.700, 1.400 millones de dólares. O sea, no nos olvidemos que ya la deuda es tan grande, que el servicio de la deuda pública de Bolivia es tan grande como la erogación por subsidio y subvención de combustibles. Y solo nos estamos preocupando de la subvención de combustibles, querido Bolivia. Así de grande. José Antonio, a la capital. El 80% del PIB en deudas, ¿qué significa eso? Que debemos casi todos los recursos que tiene Bolivia a nivel de sostenimiento en la economía mundial, Jaime. Bueno, sí, mira, es una buena pregunta, José Antonio. ¿Qué significa el 80% del PIB? Bueno, el PIB depende de qué año lo mides. Y digo eso porque los datos de la deuda pública no es que la tienes todos los días. Y tienes que agarrar un pedacito de aquí, otro de allá y tratar de armar el rompecabezas. Pero el 80% del PIB, estás hablando de básicamente un poquito más de 37 mil, 36 mil millones de dólares de deuda. Entonces, si es que estamos hablando de esta cantidad, perdón, de 32 mil a 33 mil millones de dólares. Si es que estaríamos hablando de ese monto de deuda, significa que básicamente de los 12 meses del año, Bolivia prácticamente unos 9, 10 meses tendría que producir solo para pagar su deuda. Eso significa que por 10 meses el país debería pararse y solo dedicarse a pagar su deuda con todo lo que produce en un año. O sea, es una cantidad enorme, enorme de deuda. El tema, como te digo, es que evidentemente esta cantidad de deuda puede ser aún más grande, pero si tú tienes un plan de pagos con una tasa de interés baja, te ayuda mucho, por supuesto. Y si hay que reconocer que hay los organismos multilaterales, especialmente en Bolivia, la deuda que le que que producto de los préstamos que le dan a Bolivia tienen servicio de deuda que son manejables en el tiempo. O sea, no son de mucho impacto, pero el tema es que se suman. Entonces, a eso sumarle el capital de interés que le debes a la gestora, el capital de interés que le debes al al banco central. Con la gestora, recuerda, ha habido una operación de un reporto este año donde la gestora se ha prestado plata del mismo banco central a una tasa del 12 por ciento, con mantenimiento, un poquito más del 12 por ciento creo que era, anual con mantenimiento de valor al dólar. O sea, es una deuda cara. Y cuando sumas lo que se debe afuera, adentro, con diferentes tasas de interés, unas que son mejores que otras, la amortización de capital e intereses, pues llega, como te digo, entre mil quinientos a mil setecientos millones de dólares al año. Y a partir del próximo año va subiendo. Y el dos mil veintiséis ya se acerca casi a los dos mil millones de dólares. Pobre el próximo gobierno. ¿De dónde va a sacar plata para pagar todo eso? A ver, Jaime, déjame leerte un mensaje relacionado con lo que estamos hablando y estos ejemplos que hemos ido poniendo. Es la costumbre boliviana. La familia no te devuelve el préstamo. Al contrario, los cobras y ellos se enojan hasta te enjuician. Ahora, en base a ese ejemplo, tú decías que el gobierno se ha prestado plata y varios millones todos los meses de la gestora. ¿Será que el gobierno este familiar de la gestora le va a pagar o va a cambiar de acá a futuro las reglas de juego para no cancelar esta deuda, lo que podría provocar un caos para los que aportan para su jubilación? Así es. A ver, primero hablando de la deuda de los familiares. Por eso el mejor consejo que podemos dar es o que yo podría dar a alguien es prestarle a cualquiera, hermanos menos a un familiar. El problema cuando le prestas a un familiar es que le causas un problema mental. ¿Por qué? Porque te has dado cuenta, ¿no? Que los préstamos a los familiares hace que a los familiares les venga amnesia. Entonces, el prestar plata al familiar causa amnesia al familiar. Entonces, velando por la salud del familiar, mejor no le prestes nunca. Entonces, pero parece que esa es la política que usa el masismo, ¿no? De decir, ah, no, como esta deuda es entre nosotros, no pues, no cuenta, dice el gobierno, ¿no? Ahora, por supuesto, como el Banco Central, ¿no es cierto? Está colgadito del saco del gobierno, del poder ejecutivo, ¿no es cierto? No es un Banco Central independiente. Es más, las autoridades del Banco Central deberían ver al Banco Central del Perú. Es más, creo que no quieren ver porque se mueren de vergüenza cuando comparas el Banco Central del Perú con el de Bolivia. Tiene un presidente que ha sobrevivido a... El presidente del Banco Central, Velarde, ha sobrevivido a cinco o seis gobiernos. No lo han podido nunca cambiar porque la institucionalidad dice que no se lo cambia al presidente por varios periodos. El presidente Velarde, si el presidente... Si Dilma Rousseff o Castillo o cualquiera lo llama, el presidente del Banco Central no le contesta el teléfono al presidente. Porque es independiente. Una institución ejemplar a nivel mundial. Cambio al Banco Central de Bolivia. Está a la primera llamadita, che muchachos, necesito plata y va corriendo el Banco Central a darle billete. ¿No es cierto? Entonces, no es un Banco Central independiente. Entonces, eso, por supuesto, es un tema complejo porque hace que el Banco Central no esté cumpliendo su rol en el marco de la ley, que es mantener la estabilidad financiera, la estabilidad del tipo de cambio, la estabilidad de los precios. Porque, fíjate, hay una contradicción en su función. ¿Cómo puedes mantener la estabilidad de los precios si al mismo tiempo estás prestando dinero de billetes que hacen perder el valor del dinero? Entonces, se vuelve un Banco Central con conflicto de intereses, señores. Eso es lo que pasa. Entonces, ya hemos tenido internamente que a las entidades públicas se le ha dicho, che, yo, gobierno, te debo plata. Sí, se reprograma, hermano. Como le han dicho al Banco Central, yo te debo 2.100 millones de dólares, ¿no ve? El 2021 le han dicho. Y el Banco Central ha dicho, sí, me tienes que pagar este año. Le han dicho, no, hermanito, la voy a reprogramar al .5% de tasa de interés, además, hasta la tasa de interés se la han bajado. Te voy a pagar en 30 años. Y el Banco Central, calladito, ok, jefe, ya, papito, no te discuto. Hay cambio, incluso. Si no aceptas, cambio de gerente y pares de sufrir. Y claro, y por eso eres interino, por si acaso, te dicen, te recuerdas. Es interino. Es que cualquier ratito, hermano, te jalo la oreja y te saco de una patada. Entonces, ese es el problema. Ahora, el caso de la gestora, obviamente, es más complejo, porque en realidad la gestora tiene plata que no es de una empresa estatal. Es plata de los ciudadanos bolivianos. De los que han votado, de los asegurados al sistema integral de pensiones. Sí, debo reconocer y decir, ¿no?, de que tú tienes en la gestora, digamos, profesionales que están en una situación compleja, haciendo el trabajo de defender esos recursos, porque, hermano, el pellejo de ellos está en juego, ¿no? Por más empleo que seas público, haces algo que no debes de hacer, vas a tener que rendir cuentas con la gente o con el jubilado, ¿no? Entonces, que es un equipo de gente bajo altísima presión, claro que es, ¿no? Claro que lo es, ¿no? Claro que lo es, ¿no? Entonces, la misma gestora tiene que ser muy resiliente, digamos, ¿no?, y soportar todos los embates que significa estar rodeado con un montón de empresas públicas hambrientas de recursos. Y tú eres el único que tiene, digamos, ¿no? Entonces, hay, pues, una presión claramente muy fuerte con la gestora. Y la gestora, hemos visto que ha podido reaccionar en algún momento. Y le ha dicho, el Banco Central le ha dicho, me tienes que dar dólares. Y la gestora le ha dicho, sí, pero al 12,5% al año, hermano. O sea, se ha parado firme la gestora ahí, por ejemplo, ¿no? Pero, lo peor que podría hacer el gobierno es no pagarle a la gestora. Por eso significa incumplirle a cada uno de los aportantes. Por eso, todos los aportantes del sistema integral de pensiones, tenemos que estar siempre atentos, vigilantes, porque esa plata, esa plata no es del gobierno, es de cada uno de los aportantes. Bien, Jaime Duhm, gracias por tu tiempo. Sabemos que tienes un compromiso enseguida nada más. La gente que te sigue puede empezar a buscarte también en la rafor en unos cuantos minutos más. Un abrazo, Jaime, que te vaya bien. Gracias por tu tiempo. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Douglas, José Antonio, y muy buenos días a todos. Gracias, amigos. Chao. Gentileza agradecida. En los últimos días se me ha ocurrido hacer una serie de comparaciones de los que hacía mi ley en el pasado y de los que está haciendo Jaime Duhm en este momento. Evidentemente, las formas son distintas. Pero miren nada más y nada menos lo que decía mi ley hace seis años atrás. Vea. Una pregunta, una pregunta, una pregunta. Sí, a ver. Y la pérdida de bienestar de aquellos que quieren tomar Coca-Cola y el señor no lo va a dejar. O sea, digo, lo que no se dan cuenta es que cada vez que hacen una intervención de estas características, en realidad, el que más se hace daño es el que aplica la intervención. Es decir, cuando vos cerrás la economía, el que se perjudica es el que se cierra. Es decir, no por nada los países más abiertos son nueve veces más ricos que los que están cerrados. Entonces, eso defiende el trabajo argentino. Eso, la verdad que es una fantochada que lo único que hace es hundirnos en un sistema, digamos, fascista que cada vez nos lleva más atrás y nos empobrece más. Porque además, de vuelta, si alguien quiere tomar Coca-Cola y vos le querés bebir la Coca-Cola para ponerle mono, lo que vos quieras, eso también es una pérdida de bienestar. Es decir, le está jodiendo la vida a ese tipo. Es decir, ¿quién es él para decidir qué puedo tomar o no puedo tomar? La parte para... A mí me encanta, a mí me encanta la Coca-Cola y yo tengo todo el derecho a poner Coca-Cola. Claro, y este lo querés hacer. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Ponemos discutir Colón y la forma de la Coca-Cola? ¿Qué tenemos que hacer? Todas las actitudes en contra de nuestras comercialmente de Estados Unidos, ¿qué tenemos que decidir? ¿Siguana siempre? ¿Siempre tenemos que decir Siguana? Pero va más allá de eso, Samir. No, ¿cómo va más allá? Sí, hábamoslo. Un minuto, un minuto. Una nota numérica. Ya voy, ya voy, ya voy. Samir. No, no, yo creo que desgraciadamente estamos pasando un momento muy difícil. Yo, lo que dice Segovia tiene razón. Cerámica Cañuelas echó ayer 200 trabajadores en toda la zona de Cañuelas. Están suspendiendo, echando en todos lados. Estamos pasando un momento muy, muy difícil. Y la Secretaría de Comercio salió con un plan diciendo el que pague contado va a tener una rebaja. Pero previo a esto, hay una discusión primera. Cuando usted va a comprar algo, usted dice ¿cuánto vale? Primero dice ¿cuánto vale? ¿Y por qué vale esto? Y después ¿cómo te lo pago? La Secretaría de Comercio habla de cuando, de la segunda conversación. La primera conversación es ¿por qué nos cobran seis veces más de lo que sale el producto a la góndola? ¿Y por qué en los países limítrofes nuestra misma mercadería vale la mitad? Primero, si decimos que queremos defender, que tenemos que defender a los ciudadanos, a la gente que compra, primero tenemos que hablar ¿por qué me cobras seis veces más de lo que vale? Y después ¿cómo te lo voy a pagar? Resulta que la primera conversación dice no, piedra libre, cobren lo que quieran. Eso sí, si lo pagás contado te voy a descontar el 20% para mí. Pero que te lo descuentes, si no le aplico una multa de 5 mil pesos, de 5 mil, 5 millones. Primero tenemos que hablar ¿por qué te están cobrando seis veces más? Y eso está comprobado porque ese mismo producto en otros países limítrofes. Sí, es cierto. Eso lo hablamos hoy con el Secretario de Comercio. Una respuesta muy rara, dijo que iban a llamar a las empresas. Es así, como dice él, te doy tres o cuatro ejemplos, Mantecol, Buenos Aires 34 pesos, Santiago de Chile 21 pesos, inexplicable. Se fabrica acá. Galletitas, miniorio, es todo de acá lo que estoy diciendo. Buenos Aires 11 pesos, Santiago de Chile 7 pesos. En la carga impositiva. Leche, otra marca, LS, no importa. Buenos Aires 33 pesos, Uruguay 28 pesos. Desinfectante, el L. ¿Y los autos? Bueno, está bien, pero yo te digo algo de todos los días, Santiago, que se fabrica acá. Claro, pero te quiero decir que todo, digamos, una persona que se compra un auto y casi el 55, 60% es impuesto. Bueno, me lo preguntamos a Miguel Brown. Sí, por favor. Digamos, porque Samit mete todo en la misma bolsa y no es así. A ver, vamos al primer punto. La medida de la Secretaría de Comercio, de que vos tengas, digamos, un descuento por pagar al contado, digo, está bien, porque si no, digamos, te estaban cargando la tasa de interés. Como no te dejaban modificar el precio, te estaban matando con el precio de hoy. La financiación. Digo, exacto, pero como no te dejaban informar un precio distinto, te lo cargaban todo adelante. Entonces, digo, siempre que haya más información, eso es bueno. Y eso, digamos, no quiere decir que van a bajar, van a subir a futuro, pero por lo menos tenés la información para tomar la decisión correcta. Ese es el primer punto. El segundo punto es esto de la cadena de valor, que es, digamos, es una discusión de brutos que se resolvió, digamos, en 1871 con un economista que se llamó Menger. Los precios los determina el consumidor, que es el que paga o no un precio. Cuando el empresario recibe esa plata, después paga por los insumos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando el empresario recibe la plata, el 50% son impuestos. Con lo cual, para ir pagando hacia atrás, el que viene atrás cobra 25, el que le sigue 12,5, el que sigue 6,25. Por eso vos ves la diferencia. ¿Sabés dónde está el cáncer? Se llama sector público. Tanta presión fiscal. Tanta presión fiscal hace que todos los precios queden desconectados del resto del mundo. De hecho, sí, nuestros precios tienen 50% precios. Sí, son impuestos. Y de hecho, dada nuestra carga fiscal, somos el país más caro en Latinoamérica, casi en un 40% como consecuencia de los impuestos. Entonces, si no entendemos eso, no entendemos nada. ¿Para qué se comienza a agarrar la cabeza? Bueno, digamos. Sí. Perdóneme, perdóneme. Tenemos que fomentar el consumo interno y tenemos que nuestra propia producción en el país. ¿Qué tenemos que comprar cosas de afuera? No, está hablando de cosas argentinas. ¿Me dejás de dar un contraejemplo de eso para que tengamos con esta teoría de cerrar la economía y la economía nacional y popular y toda esa pavada? Mirá, vamos a ponerlo en estos términos. Si cerrarse está bueno, cerremos la Argentina y el resto de los países. Ahora, si es tan buena esa idea, cerremos en la provincia de Buenos Aires. Si es tan buena, cerremos en Capital. Si es tan buena, cerremos en Palermo. ¿Sabés qué? El día que seguís con esa idea, nos cerramos todos nosotros y nos vamos a tener que hacer nuestros propios zapatos, nuestros propios pantalones, nuestro propio traje, nuestra propia comida. ¿Sabés qué? Vamos a tener una vida miserable. Habríamos vuelto a la época de las cavernas. Es una estupidez. Es decir, lo que genera riqueza es la división de... ¿Qué país está cerrado en Cimit? ¿Tendríamos trabajo todos? ¿Qué país está cerrado en Cimit? ¿Qué país está cerrado en Cimit? Bueno, mirá Venezuela. Mirá que el caso de Venezuela es emblemático. Yo te hago una pregunta a cualquiera de ustedes. Si ustedes tuvieran un millón de dólares, ¿le faltaría papel higiénico? ¿Le faltaría medicina? Vos sabés que abajo del suelo de Venezuela hay un millón de dólares por habitante y no tienen para, digamos, papel higiénico. Y te tenés que bancar que viene un presidente y te dice, no, el problema es que comen mucho y hacen mucho popó. Pero dejame joder. O sea, a ver si entendemos. Es más, todos los países que son abiertos son nueve veces más ricos. Tienen un sexto de pobre y además te digo, el de Cil más pobre es once veces más rico que el de los países pobres. Es decir, con lo cual hasta distribuye mejor el ingreso. ¿Qué te pasa con él cuando dice vamos a ir por los cortes, por los piquetes? Permítame. Bueno, eso, a ver, fíjate esto, esto es interesante. Si fuera tan bueno, ¿sí? Inspirémonos en Borges, llévalo al extremo. Hagamos todos los días piquete, ¿cómo vamos? Y te derrumbás, es un disparate. La solución la tenés que buscar por otro lado. La solución pasa por otro lado. Lo que pasa, que el eje central de todas estas cosas, cuando vos te encontrás con desempleo, ¿por qué te crees que hay que desempleo? El desempleo existe básicamente por dos cuestiones. Una, por las regulaciones laborales, ¿sí? Que ponen precios mínimos, un salario mínimo, con lo cual deja gente afuera del mercado. ¿Sí? Y por otro lado, la carga fiscal sobre el trabajo. ¿Qué hace qué? De la plata que recibe el trabajador, al empresario le cuesta un 63% más caro. Esas dos cosas es la que deja gente en la calle. Ahora, ¿sabés lo que es más alocado? Que después de 70, 80 años que no aprendimos nada, o sea, queremos más de esas regulaciones, con lo cual nos vamos a hundir más. Es decir, ¿qué es lo interesante? Digo, a mí me puede quedar muy simpático él. Digo, hasta me cae simpático Samir, aunque no lo crea. Pero la verdad, que proponen cosas que atrasan 80 años, 90 años, y que lo único que generan es pobreza. Permítame, permítame. ¿Qué segundo nada más? Le quiero contestar un segundo. Mire, yo en el comercio, si algo sé, es de comercio. Sé lo que valen las cosas donde se producen. Hace 55 años, permítame. ¿Vos sabés lo que valen las cosas? Permítame, por favor. ¿Vos sabés lo que valen las cosas? Ojo, eh. O lo que cuestan. Sé cuánto valen las cosas donde se producen y después cuando llegue a la gonda. Si algo sé es esto, porque inclusive yo tengo negocios, yo compro todos los días y vendo todos los días. No es que lo leo en un diario. Por eso lo quiero felicitar. ¿Vos sabés cuánto estoy dispuesto a pagar por un limón? Te quiero felicitar. Realmente te quiero... ¿Sabés cuánto estoy dispuesto a pagar por un limón? Te quiero felicitar. Todos esos que saben lo que valen las cosas. A ver. Saben lo que cuestan, no lo que valen. Por favor. Ojo con eso. ¿Por favor. ¿Te vas a felicitar? Te quiero felicitar realmente, yo que conozco. Yo de esto soy un erudito, sin ninguna duda. Te lo puedo comprobar y aparte lo hago todo el día. Por eso te quiero felicitar. ¿Con qué orgullo, en el sentido comercial, llevas tu ignorancia? La verdad que te felicito. ¿Sabés lo que pasa? ¿Sabés cuál es el problema? El problema es que vos no tenés idea de lo que estás hablando. Más allá, digamos, de hecho no sabés ni siquiera definir lo que es valor y costo. Valor es lo que yo estoy dispuesto a pagar. Y eso es subjetivo. Te felicito. Y no tenés forma de saberlo. Realmente te felicito. No tenés forma de saberlo. Te vas con un nuevo barro de ignorancia. ¿Sabés qué? Digamos, lo que acaba de demostrar... Es muy difícil encontrar a la ignorancia con tanto orgullo y la ignorancia. Es que el que está demostrando que es un ignorante son vos. O sea, vos tenés idea de lo que cuesta, pero no de lo que vale. El valor es subjetivo. Ahora, con respecto a la carga del Estado por el empleo. Pero obviamente. A ver, por favor, sí. El Estado es el cáncer en todo. Es decir, donde vos tengas el Estado, es lo que te pudre todo. Era la misma discusión que el otro día de los manteros, por ejemplo. ¿Por qué vos tenés manteros? Porque aquellos que, digamos, tienen menores calificaciones, quedan desplazados del mercado formal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque básicamente cuando le ponés el salario mínimo, digamos, vos qué hacés. El que tiene más calificaciones sí que entra a trabajo. Los más vulnerables no. Y quedan afuera. Y después tenés el problema del costo laboral que te carga el gobierno. Y mirá qué locura, cuando vos tenés un mercado negro, siempre el precio del mercado negro es mucho más alto que el del mercado blanco. ¿Por qué? Porque tenés que enfrentar un montón de riesgos porque estás en la clandestinidad. ¿Sí? Por eso sale más caro. Mirá qué nivel de locura en el que vivimos, Argentina. El mercado negro, el precio del mercado negro es más barato que el precio del mercado blanco por la carga fiscal. Es decir, si no, no, damos cuenta. Espera, espera, espera. Me parece, pero, ah, espera. En todo lo que dice mi ley me parece que lo piol está cuando pone el foco ahí, en la carga fiscal. Eso es claro. Porque claro, los sueldos son bajos, pero ¿cuánto le cuesta al empleador? 63. ¿Cuánto? Casi 3 veces más. Es una locura, eso es una locura. Esa es una locura. Pero además, ¿qué es lo que tiene ahora? Porque es plata que deberían laburar. Claro, y después los casos de que pagaron los bienes se marcaron. No estoy de acuerdo con Javier en la cuestión de que el Estado es un cáncer y todo eso que dijo. Pero hay algo importante que es los costos laborales y los costos del transporte. Pero es un tema que nunca se habla. Pero es que no hay trabajo genuino. Exacto. Sí, urgentemente. El costo de transportar... Cuando tenés 18 feriados también hay costos laborales. Él lo va a saber bien. Claro. El costo de transportar el vino, esto lo veía hoy, en un camión es 82% más que en un tren. Ya sabemos lo que pasó con el tren en la Argentina en la década del 90, que ramal que para, ramal que cierra. A propósito. Y lo que veía es enviar un pallet en un camión de 4.300 pesos y en un tren, 700 pesos. Y que el 93% de la producción argentina va en camión. Y solamente el 5% de la producción argentina va en tren. Entonces, ahí tenés un costo y se habla muy poco de por qué los precios... Pero perdóneme, 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 discúlpeme. La mercadería que se produce en nuestro país y se vende en los países limítrofes, también pagan todas las cargas sociales, pagan todo eso. Y encima tienen el agregado de un flete mayor. Sin embargo, esa misma mercadería en el extranjero vale la mitad que acá. ¿Qué significa? Que acá nos roban, muchachos. Nos cobran el 600%. Ese precio no lo pueden cobrar en el extranjero. Porque toda esa carga que usted dice, esa mercadería también la pagan. No es que no pagan. Y encima pagan el flete, el costo del flete que es mayor. Sin embargo, la tienen que vender a la mitad de precio de acá. Estoy de acuerdo. Nos están robando, muchachos. Nos están robando. Hoy se lo preguntamos a Miguel Brown. Con chorro. De acá le permite. Tranquilo. No hay nadie que nos defienda. Hoy nos cobran 600%. No es de ahora. Muchachos, Alberto. Hoy se lo preguntamos al secretario de Comercio. A mí me asombró mucho. Cada vez es peor. A mí me asombró mucho. Porque el secretario de Comercio desconocía esto que planteábamos antes. de que un producto made in Argentina vale 30 y 40% más en Chile, en Uruguay. Menos, menos, menos. Menos, perdón, menos. Lo desconocía. Se lo preguntamos. Dijo, vamos a hablar con las empresas. Igual, pará. No le declaré. Un minuto. Si hay algo que deberían ser baratos en este país o no es alimento. Por supuesto. Cierto tipo de alimento, ¿no? Sí, por favor. Ahora, pero fíjate, digamos, la concatenación fabulosa de errores de Samit, ¿no? Porque mirá esto. Es lo interesante. Cuando vos generás un beneficio extraordinario y estás ganando mucha plata, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que entran nuevas empresas o entran nuevos competidores, ¿para qué? Para aprovechar ese negocio. Si para determinada ganancia tan extraordinaria la gente no entra, debe de ser, porque hay un problema de riesgo, porque quizás, sí, el retorno es muy alto acá, ¿sabés por qué? Porque vivís en un país que es un defaulteador serial, porque vivís en un país donde el gobierno es un expropiador. O te lo cartelizan. Te lo cartelizan también. Te lo cartelizan. Porque tenés un problema. Está cartelizado. Y que tenés un problema. Y que tenés un problema. Los supermercados están cartelizados. Sí, donde después también aparecen señores como el que le gusta controlar los precios. Entonces, cuando vos tenés todo eso, sabés qué es lo que tenés que cargar. A mí no me gusta que me cobren el 600%. Seguro que quiero controlar los precios yo. A ver, claro. Cuando yo empecé a trabajar, hace 55 años, cuando yo empecé a trabajar, ¿sabés cuánto comeraban los comerciantes? Pero esto lo he vivido yo. No me lo contó nadie. A esta se la contó leyendo un diario. Únicamente, esta es la sabe de un diario leyendo. El diario de Menger le di yo, dale. Los comerciantes, que eran gallegos, españoles, judíos, árabes, que tenían su negocio, su casita, y que iban progresando de a poquito, se hacían la casita arriba de a poco. Las mercaderías cobraban el 20% más. Remarcaban. Remarcaban con el 20% más. Hoy cuánto. No, perdón. Dejame que esto es muy importante. Le venía 100 pesos y ellos cobran 120. Yo mismo me preguntaba, ¿por qué cobran 20? A la ganancia. Claro. ¿Cuál es el motivo? El motivo, ¿sabés cuál era? Me decían todos, el 10% para los gastos y el 10% en la ganancia. La tasa de ganancia. Vinieron estos tipos acá, se hicieron cargo de todo, fundieron a toda esta gente. Trabajaron a Dampi, al principio trabajaron a Dampi, cobraban más barato, fundieron a todos. Se quedaron con todos. Super dice usted, la cadena es el supercado, sí. Se carterizaron. Van y compran todo un producto. ¿Cuánta azúcar hay? Mil kilos. Llevamos los mil kilos. Pero aparte, hablando un minuto, un minuto. ¿Y sabés cuánto ganan ahora? Sí, cuánto. El 600%. Claro, una locura. Ahora, pero pará que un minuto, donde pone el foco a Samid, está una de las primeras cosas que a nosotros nos llama la atención, del gobierno de Mauricio Macri, uno no puede creer cómo empresarios, cómo pares, le dan la espalda. ¿Se acuerdan lo que fue el desfasaje de precios el año pasado? Diciembre. Que el gobierno llamó a una reunión. Santiago, perdón, perdón. Mirá, te voy a dar un ejemplo. Perdón, déjame que te termine. Un minuto, un minuto, sí. Que te va a mostrar lo mal que está lo que dice. Déjame que te termine. Ahora termina. Así él puede explicar. A ver. Te lo demuestro, esto está demostrado, porque vos vas a donde no está carterizado, donde los mismos productos que venden la mercadería, que es acá, 10 minutos de acá al Mercado Central, y todos sabemos que es la mercadería, vale el 30%. No es que lo digo yo. Vamos ahora nosotros, compramos en un supermercado. ¿Cuánto cuesta este limón en el Mercado Central? Vale todo el 30%. 30%. Todo vale el 30% de lo que vale en el supermercado. Es verdad. En el supermercado esto vale 100, esto vale el 30%. Eso en el Mercado Central. Todo es así. Eso en el Mercado Central. El que va al supermercado, el que va al Mercado Central sabe que es así. Sí, eso en el Mercado Central. Algunas cosas es mayor, inclusive. Todos saben que es así. O sea que no es un invento medio lo que te ocurre. Eso es lo que pasa. Ahora deja que hablen de ignorar. A ver, a ver. Con respecto. El señor Samir, la verdad que con 55 años de comerciante no aprendió nada. El valor, sí, lo determinan las preferencias y la escasez. Que te lo voy a explicar con un ejemplo para que se entienda de la burrada que dijo Samir. Suponete que yo soy un productor de vino y tengo el monopolio, ¿eh? Soy el único. Entonces me consiguen la botella. No, Milen, pero que lo superen. Pará, no, 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 déjame un segundo. Yo tengo, yo tengo, mirá, soy un productor de vino, tengo el monopolio, ¿sí? Me consigo la botella, la uva más cara, la etiqueta, el corcho. Hago la megabotella fabulosa, ¿sí? Y como tengo el monopolio, le cargo. ¿Cuánto te gusta Samir? ¿600%? Bruto precio. ¿Sabés qué? Esa es una sociedad de aspegios. ¿Sabés cuánto vale la botella esa? Cero. Cero. Es decir, eso de cargar sobre los costos es una burrada. Es decir, vos le vas a poder cobrar el precio que la demanda quiere. ¿Sabés qué? Si la gente decide pagar más caro en los supermercados, es porque la preferencia de la gente necesita eso. Hay gente que necesita la apropiación de la riqueza como es. No, pero en mi caso, la apropiación de la riqueza. ¿A qué llamabas vos? A ver, pará, 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 un minuto. ¿Cómo se genera el dinero? ¿Sabés qué tenemos un economista acá? A ver, señora, sí. Sí, el señor también lo es, aunque es un ignorante, según Samir. Estoy orgulloso que me diga ignorante, Samir. En el comercio, le estoy hablando en comercio. Pero si no sabés, si vos querés que el precio lo determina los costos. O sea, tuviste 55 años frente a un mostrador y no te diste cuenta que te lo determina la demanda. Sos un bruto, Samir. ¿Qué querés que te diga? No, no solo la demanda. A ver, Samir, que se ha aprendido tan poco atrás del costador. A ver, Samir. Un minuto. Vamos a llamar para... Un minuto, señora. Hay un médico o algo acá para llamar por las dudas. Del sotanismo, del sotanismo. No, 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 no. Un médico. Un médico allí a la izquierda, por favor. Mirá la tolerancia de la kirchnerista. Siquiatra pidió para mí, ¿eh? No, un psiquiatra pediría... ¿Por qué para usted? ¿Por qué tiene con la alpaja? Si no estoy hablando de pie... No, no, no. Están hablando de que para ver un médico para mí. Era para mí, era para un psiquiatra. Porque para mí lo compartimos en todo caso. Un psiquiatra para Blancateli, sí. Lo compartimos, no es drama. Vamos juntos. Blancateli, por favor. Samir, con honestidad, un comerciante... Es la única manera que hablo yo. Para, con honestidad, un comerciante en la Argentina, ¿puede trabajar todo en blanco? Honestamente. Sí o no. La verdad, Alberto, ¿eh? No, no. Yo creo que no. Yo creo que no. Alberto, la verdad, ¿eh? No se puede porque no te da. Con ticket. Y vos lo sabés, Samir, honestamente. Córdoba es todo. Es imposible. El tipo, un comerciante, no dije una gran cadena, no dije un hipermercado, no dije nada. Esos son los que más evaden, las grandes cadenas. Mirá, yo lo que te digo, yo no soy defensora de los hipermercados. Yo te hice una pregunta concreta. Desde hace mucho tiempo, y ni siquiera me concentro en los últimos 10 años, un comerciante, si quiere tener todo en regla, si quiere tener empleado, quiere tener todo esto en blanco, no puede soportarlo. Reconocenme que es así. Tenemos una economía en negro muy importante, por Dios. Le voy a comentar. Y la inflación, lo que genera en la cabeza del comerciante la inflación, que cuando pone el precio tiene que pensar cuál va a ser el valor de reposición, por cuál va a ser el precio. Y cuando hubo años de estabilidad económica, que los tuvimos, y los tuvimos, y la verdad que fue con menemar. No, pero fueron bastantes, porque en un país de alta inflación, durante mucho tiempo tuvimos muchos años, hasta que Cristina Kirchner la descuidó. Pero Néstor Kirchner, de la Rúa. No, 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 de la Rúa. No, no, pero yo estoy diciendo que la inflación es un factor de distorsión en la conformación del presidente. Un minuto. Sí, por favor. Mirá, de vuelta la desafortunada frase de Samit diciendo que los supermercados son los que más se evaden. Yo te hago una pregunta, pero sinceramente, ¿vos creés que es más fácil controlar y cobrarle impuestos a una empresa grande que es un elefante que cobrarle a una picachita en serio digamos o sea la verdad que no tiene sentido o sea justamente los que más las que más no sé te la discuto esa no pero o sea a ver acá venimos de años de un fisco que caza en el zoológico o sea cuanto más grande es el elefante más le pega o sea con lo cual digamos o sea eso digamos es en Argentina es un punto clave y después quiero levantar un punto excelente que acaba de levantar Facundo una de las cosas que dijo Facundo y que está excelente es el rol digamos de lo que tiene que ver con la inflación que cuando vos vas bajando la inflación la señal de precios que es lo que coordina el sistema trabaja mejor el sistema de precios es como si fuera una comunicación telefónica y la inflación es el ruido cuando hay mucha inflación hay mucho ruido lo que yo te quiero decir no me lo vas a escuchar y viceversa cuando vos bajas la inflación la señal de precios empieza a trabajar y el sistema empieza a trabajar mejor entonces digamos cuando vos digamos vas poniendo los precios y vas buscando que la demanda te acompañe entonces digamos en un sistema con baja inflación trabaja mucho mejor entonces eso también es un punto muy bueno que levantó yo no te digo todos los productos pero los productos básicos se pueden encontrar de una manera muy simple acá hablas con 5 personas y los precios bueno pero ¿sabes cuál es el problema? ¿sabes cuál es el problema Santiago? a ver vos en la convertibilidad acá hubo un momento un momento que cualquier cosa si la convertibilidad perdimos todo vos tenías la misma cantidad de empresas y sin embargo no había inflación la inflación hay más de 4.500 años que no se controla con controles de precios cuando vos ponés controles de precios lo único que generás es escasez y que salten los precios más altos y perjudicás siempre a los que ahora la inflación real ¿para qué pasó con la inflación real en los últimos 3 meses? la inflación real bajó en los últimos 3 meses dio 40% en el año pasado en el año y ahora el gobierno dice que va a ser 17% en el año yo se lo preguntamos a Abraham porque la verdad es raro que dé 17% teniendo en cuenta que tenés luz 40% como hizo Segovia que ahora va a aumentar ABL para los porteños 30% impuesto inmobiliario 36% para los bonaerenses pero el gobierno estima una inflación anual del diciembre del octavo para este año para este año pero te digo porque para mí no me cierra por ningún lado la nafta ya subió 8% en enero y se viene otro aumento en abril a ver un minuto la nafta te dispara a todo no es acumulable no es la cuenta de almacenes esto, esto, esto entonces la inflación va a ser en el año 50 pero vos crees que va a dar 17% con todos esos aumentos no lo dije que creo pero no es por esa lista que va a ser yo creo que va a estar en una franja más cerca del 20 que del 17 bueno pero si pero si supongamos que vamos al 20 o al 25 es la mitad del año pasado aparte aparte el tema es como te impactan determinados aumentos no es lo mismo como el aumento de luz que el aumento del petróleo que es lo mismo que la gente que va a pasar que va a pasar con la inflación a ver yo no comparto lo que dice que ningún miembro del gobierno es rescatable o sea yo soy un profundo crítico de este gobierno pero pero a lo máximo digamos a Federico Sturzenegger y lo quiero obligar con el tema que estábamos hablando antes con el tema de la inflación y como digamos la va a bajar a ver primero digamos dada la bomba de los futuros y el nivel de emisión monetaria que se traía más el sobrante de dinero hubiera dejado una hiperinflación de en torno al 500% lo que hizo Sturzenegger logró frenar eso y en el primer semestre del año la inflación mensual promedio fue del 4% o sea 60 anual en la segunda parte del año la llevó a 1,5 anual en mensual eso anualizado te da 20% y el último dato te dio 1,2% eso anualizado es 15 es decir la meta del 17 12 es alcanzable lo que dice Johnny digamos esa pregunta que Johnny se hizo que me parece buenísima tanto mi colega Diego Giacomini como yo la hicimos y es factible conseguirlo porque lo que hay que entender de una vez por todas es que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario si vos dejas de emitir tarde o temprano la inflación va a bajar en Argentina el impacto desde que emitís hasta que se ve en precio tarda 18 meses con lo cual si vos querés esperar Diego ver los resultados tenés que mirarlo por lo menos en dos años ¿por qué me parece importante hacer este tipo de comparaciones? primero que todo por un sesgo psicológico es decir la comparativa mental y psicológica que pueden tener es mucho más simple y sencilla en realidad de ver si es que vemos a alguien que es liberal de un lado y liberal del otro lado si vemos a un patán que finge ser liberal es mucho más difícil tener ese tipo de comparaciones ahora no quiero decir que al 100% Jaime Dunn es liberal y que ha sido liberal toda su vida puede ser que no necesariamente me entienden pero aún así me parece un personaje muy muy interesante de analizar primero que todo porque sus soluciones son viables segundo porque son demostrables con el tiempo y tercero porque aplican economía austriaca no la economía clásica y ridícula que únicamente toma en cuenta la matemática como base de la ciencia en realidad como si la economía fuera una ciencia exacta con la realidad la economía es una ciencia humana es una ciencia ligada a la filosofía no tanto así o a la psicología si quieren verlo así no tanto así a las matemáticas a la física no tiene fenómenos descriptibles irrepetibles por lo tanto es imposible hacer ciencia con economía no tiene ningún tipo de sentido hacerlo a no ser evidentemente que apliquen ramas que no sean de economía austriaca es decir el keynesianismo socialdemocracia la economía marxista la economía comunista la economía socialista son ramas de la economía que evidentemente sí pueden ligarse de alguna u otra forma a la economía como matemáticas ahora la economía austriaca la economía liberal tiene un sesgo directo con la filosofía no con la ciencia es tonto pensar que se liga con la matemática en fin creo que lo vean para que vean que de verdad se puede construir una oposición que no es necesario tomar una oposición porque todo el mundo en twitter me ha estado diciendo últimamente no pero es que por quién vamos a votar en 2025 primero que todo triste que tengan que consultar en twitter por quién van a votar pero más allá de eso voten por quien quieran la cosa es que no va a cambiar la situación con todos los personajes que tenemos ahorita en la política si realmente queremos construir una oposición tenemos que hacer eso pues construirla es decir poner las bases poner los peldaños poner todo nuestro esfuerzo en construir la oposición no en exigir una oposición no en pedir una oposición no en fingir una oposición lo que necesitamos es tener una oposición capaz de eliminar o al menos desplazar del mapa político al movimiento socialismo saben cómo se hace eso construyendo una oposición porque lo repito tantas veces porque creo que Jaime Dunn va a ser uno de los peldaños más importantes uno de los ladrillos más importantes en la construcción de esta oposición no obstante si no fuera él pueden ser otros la cosa es esa yo no creo en los caudillos no creo en las personas creo en las ideas y las ideas de Jaime Dunn son muy buenas ahora puede ser que mañana Jaime Dunn se voltee y sea masista y yo que sé entonces listo no será Jaime Dunn pero el norte no cambia el objetivo sigue siendo el mismo el objetivo es meter a Bolivia en el camino de la prosperidad ya sea Jaime Dunn ya sea yo ya sea Marquito Pérez o quien diablo sea pero tiene que ser alguien que tenga un plan real para hacer las cosas que tenga las pelotas para hacerlo y sobre todo que tenga las posibilidades de entender cómo se solucionan las cosas en fin qué opinan ustedes acerca de este tipo de comparaciones creen que son necesarias creen que además son positivas no lo sé los escucho en los comentarios no se olviden de suscribirse por cierto resulta y acontece que el cuere de las donaciones ya no servía así que aquí tienen un cuere nuevo para las donaciones aquí tienen un cuere nuevo para las donaciones de verdad aprecio mucho cada centavo que dan todos ustedes para los diferentes proyectos que tenemos en el canal la verdad es que las arcas están ahí reflotando en el vacío porque evidentemente no estamos en el mejor momento de la economía del país pero aprecio muchísimo todas las donaciones que ustedes dan desde un pesito pueden donar de verdad aprecio muchísimo todo el esfuerzo que hacen por donar así que nada espero sus donaciones para los diferentes proyectos que tenemos en el canal denle like comenten suscríbanse y si no me agarro nos vemos la próxima de chau